Hola, ¿cómo estás? Soy Fanny Poblete, docente de la formación en psicoterapia femenina con enfoque yunguiano, y estoy aquí para invitarte a que nos acompañes en esta formación que inicia a la vuelta de la esquina. Me va a tocar acompañarte en las clases sobre psicopatología de lo femenino. Vamos a explorar temas sumamente importantes como depresión, ansiedad, heridas de infancia, trastorno límite de personalidad, entre muchos otros factores que puede que acompañen a muchas de las mujeres que conoces o incluso a ti misma. Vamos a hacer un análisis también de algunas cuestiones más importantes de lo femenino, como el embarazo, las pérdidas gestacionales, la lactancia, la menopausia y algunas otras cuestiones que tienen tanto que ver con temas que solamente entre nosotras comprendemos. Estás invitada a formar parte de esta especialidad. Te inspiramos pronto en SOFIA, sabiduría femenina, por parte claro de Instituto Eleusis. Saludos.